Desde el costado del escenario, en Luna Park, empieza a cantar. Toda la canta es de vida perdido, no déjame darme, desnudame, 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 desnudame. El presidente de la nación cantando en el Luna Park, transmisión vía Twitch. Con la banda con la que ensayó en los últimos días, Panic Show, en vez de decir todos los cómplices, son de mi apetito toda la casta, es de mi apetito, canta mi ley. Panic Show, en vez de decir todos los cómplices, son de mi apetito toda la casta, es de mi apetito, canta mi ley. La transmisión oficial todavía no ha comenzado. Ahí se saca el saco y comienza la transmisión oficial. La transmisión oficial. La transmisión oficial. La transmisión oficial.